Ha habido un aumento de pacientes con COVID-19 en estos primeros días de diciembre y se prevé que el incremento sea mayor debido a la aglomeración de personas que se realiza en fiestas navideñas y de fin de año, asegura el doctor Enrique Medina, quien brinda las principales recomendaciones. Se ha estado reportando en los últimos días, en las últimas semanas más bien, en las diferentes cabeceras departamentales, un aumento paulatino del número de casos de coronavirus, no solamente en las unidades de atención secundaria, en los centros de hospitalización, en las unidades de cuidado intensivo, sino que también a nivel de la población en general. Es prácticamente un hecho de que estamos en la fase ascendente de la segunda ola del coronavirus, al igual que los otros países de América Central. O sea que nosotros no deberíamos, por qué, pensar de que somos la excepción. En el mundo entero, de hecho, se está viviendo esta etapa. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación en la cual, como sabemos bien, se caracteriza por el aumento progresivo, paulatino de gente que se va a ir enfermando? Las medidas de precaución no se están tomando a nivel nacional. No hay un llamado a la gente para que tome las medidas respectivas, sino que más bien hay, más bien hagan lo que quieran. Es el mensaje que se está dando a entender y esto va a traer unas consecuencias tremendas. Las personas que fueron el 7 de diciembre a gritar o que salieron, hicieron fiesta, el 15 de diciembre están cayendo enfermas. Las personas que ahorita para el 24 de diciembre se libreten, por así decirlo, para el 31 van a estar enfermándose. Las personas que el 31 de diciembre salgan a la calle, no tomen ninguna medida, van a estarse presentando positivos para el 6 de enero. Y las personas que el 6 de enero, para el Día de los Reyes, salgan también y hagan sus celebraciones sin tomar la medida de precaución, se van a enfermar una semana después. O sea que tenemos tres fechas en las cuales seguramente vamos a ver que nuestros vecinos, nuestros conocidos, van a estar afectados. Y eso es el gran problema, cuando no hay gente que nosotros conocemos, cuando no nos concierne directamente, como que no nos preocupamos. Entonces aquí, por favor, yo quiero hacer un llamado a que las personas retomen otra vez las medidas de precaución. Hay que recordar que cuando usted está en un ambiente público y usted usa la mascarilla, y yo estoy en un ambiente público y uso la mascarilla, estamos juntos y alguno de los dos esté infectado, la posibilidad de contraer la infección es de apenas de un 10%. O sea que la protección que da la mascarilla en esas circunstancias es de un 90%. Pero cuando usted porta la mascarilla y yo no la porto la mascarilla, la probabilidad de que yo me infeste es altísima, es de 98.5%. La protección es de apenas un 1.5, es insignificante, es nula. Entonces la recomendación es tan clara, obvia, evidente. Recordemos las 3M, el lavado de manos importantísimo, 40 segundos. El uso de la mascarilla, mascarilla de tres capas y mascarillas arriba, bien apretadita. Evitar cuando tenemos la mascarilla de frotarnos los ojos, tocarnos la nariz, porque eso puede ser un contagio. Y el otro es el distanciamiento social de dos metros, por lo menos en los espacios públicos. Y una última cosa, un estudio que se hizo en Francia sobre cómo la gente se está infectando reveló de que el 75% de los contagios eran intrafamiliares. O sea que la persona de tercera edad que se contagiaron, la persona de edad que se contagiaron en la casa fue porque los nietos o los hijos trajeron esa infección a la casa. Entonces eso lo tengan muy presente cuando vengan los hijos que vienen de la fiesta, que vienen de noche y todo. Que se cambie la ropa antes de entrar, que se laven las manos, que se desinfecte perfectamente, porque si no van a contagiar a la persona en la casa.